No has permitido que todo se desarrolle para que verdaderamente te favorezca. Te llega ese dinero y lo tienes que gastar inmediatamente porque hay un accidente, hay una enfermedad, se daña algo en la casa y lo vuelves a perder. ¿Cuándo se va a hacer realidad mi deseo? ¿Cuándo esa petición se va a convertir en una verdad mi vida? ¿Cuánto tiempo tarda esta técnica en manifestar lo que quiero? Ese es uno de los peores errores que pueden cometer las personas. Me lo preguntan variadas veces en mis videos y no tiene sentido, no tienen idea cuánto están dañando el proceso, la realidad, la posibilidad de manifestar cuando colocan el término, la inmediatez, como base para la creación de realidades en sus vidas. Por eso en este video te quiero hablar de la ley de la gestación y porque es importante que tengas atención y aprendas que es la ley de la gestación para que verdaderamente puedas lograr manifestar y hacer realidad esos deseos, esas metas, esos pedidos que tanto has querido en tu vida y no los has podido hacer realidad. Probablemente tu error ha estado aquí, en no saber entender la ley de gestación. Así que sobre eso te voy a hablar en este video. Te voy a decir qué es la ley de gestación para que evites el error, para que no logres y para que fundamentes tu realidad bajo el proceso de la ley de gestación para que se te cumpla y se te manifieste en tu vida. Te habla Chese Sibeli, la más cordial bienvenida de este video. Si eres miembro de esta comunidad de Amigos Prósperos y Amigas Prósperas, pues muchas gracias por estar aquí. Si es primera vez que estás viendo un video de este canal, pues no dudes en quedarte. Hay videos como estos que están apareciendo acá. Estos son algunos, son más de 300 videos para tu crecimiento personal y tu crecimiento espiritual. Así que no dudes en quedarte en este canal. También hay un canal donde vas a aprender con puros especialistas en desarrollo personal y crecimiento espiritual, coaches, escritores, mentores, terapeutas, etc. ¿Y cuál es ese canal? Este que está apareciendo acá, Prosperidad Integral TV. Te invito también a que te suscribas a ese canal para que no te pierdas todo ese conocimiento porque el éxito se basa en el aprendizaje. El logro de lo que deseas en tu vida se basa en el aprendizaje. Aprende para lograr. ¿Cómo te suscribes? Pues muy fácil, colocas en el buscador de YouTube Prosperidad Integral TV. Haces la búsqueda, te aparece el logo al lado para suscribirte y para clicar en la campanita para que no te pierdas ninguno de esos videos con todos esos especialistas. Ahora vamos al tema. La inmediatez es una de las grandes percepciones erróneas del humano. Querer solucionar todo de un día para otro, querer que todo se nos dé de un día para otro, no sucede. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque todo cumple un proceso. Lo que no te gusta en tu vida ahorita no llegó de la noche a la mañana. Si te sientas a analizar, verás que has cumplido un proceso por tus acciones, por tu manera de creer, por tu manera de pensar, por tu manera de sentir, en fin. Por todo un cúmulo de elementos que han provocado y han creado un proceso que ha terminado en lo que no te gusta actualmente en tu vida. Lo que sí te gusta en tu vida actualmente, si lo analizas, también viene de un proceso. ¿Por qué tú supones que manifestar aquello que no has logrado durante 10, 20, 30 años en tu vida va a suceder de la noche a la mañana? Pues también tiene que cumplir un proceso. Tiene sentido. Tiene que tener unas etapas para llegar a materializarse. De allí, la ley de la gestación. La ley de la gestación nos dice que el universo debe acomodarse de alguna manera para que esto suceda. Fíjate en el siguiente ejemplo. Vas a ver un cortico video del secreto, de la película, el documental secreto para que veas qué puede pasar si de verdad todo lo que tú quisieras se te diera inmediatamente. Míralo un poquito y ya volvemos. Gracias a Dios, esto no es inmediato. Sus ideas no se hacen realidad al instante. Si no, tendríamos problemas. Este retraso les sirve. Lo deja reconsiderar, pensar bien lo que quiere y cambiar de opinión. Pues aunque parezca un poco cómica, un poco exagerada, es una realidad. Nada se te va a dar antes de tiempo. Deja que el proceso se cumpla. Es necesario que se den ciertas condiciones, además de permitir que las dimensiones trabajen, que las energías trabajen, que todo se acomode para hacerte realidad lo que deseas. ¿Por qué? Porque si verdaderamente tú quieres tener buen dinero en tu vida y quieres tenerlo de manera continua, pero no atiendes la ley del proceso y tratas de provocar con tu ansiedad que se den los resultados, lo más seguro es que te equivoques y no los logres, pero si los lograras, tampoco te van a servir de mucho. Porque no has mantenido la ley de la gestación, no has mantenido el proceso, no has permitido que todo se desarrolle para que verdaderamente te favorezca. Te llega ese dinero y lo tienes que gastar inmediatamente porque hay un accidente, hay una enfermedad, se daña algo en la casa y lo vuelves a perder. Eso de tratar de crear realidades de la noche a la mañana trae como consecuencia esto, que simplemente las realidades pueden llegar en algún momento, pero no van a servir para mucho en tu vida. Si tú dejas que el proceso, que la ley de gestación funcione y se vaya desarrollando poco a poco, se va acomodando todo en el universo para que definitivamente cuando lo logres, lo logres mantener y lo logres hacer una realidad constante y continua en tu vida. De nada te sirve lograr cosas por una vez o de nada te sirve tener que llorar y rogar dentro de un mes para lograr lo mismo que lograste en el mes pasado. Si quieres verdaderamente tener una vida plena, una vida estable, una vida donde el dinero, el amor, la salud, las relaciones familiares, las amistades, el trabajo, lo que tú quieras, te mantienes de forma constante. Tienes que hacer todo el trabajo para que esta ley de la gestación se cumpla y se convierta en una realidad absoluta en tu vida y estable, que es lo más importante. Si te pones a ver cuándo es que se va a dar, cuándo va a suceder, hay dos errores típicos que vas a cometer. Uno, que la ansiedad te va a hacer que acciones de manera equivocada, quieras provocar resultados de manera alocada y te equivoques y simplemente no los obtengas. O la segunda, que es la más típica, que dejes de hacer lo que estás haciendo porque estás apurado por obtener un resultado cuando todavía no se ha acomodado el universo, cuando no se han acomodado las dimensiones, cuando no se ha acomodado la energía para hacerte la realidad. Entonces, tienes que tener la paciencia y la fe y la creencia y la seguridad de que esto va a ser realidad para que definitivamente no lo puedas hacer realidad. De allí la ley de la gestación. Tienes que atender que todo se gesta. Tú naciste mediante una gestación. Todo lo que está a tu alrededor existe mediante una gestación. Todo cumple un proceso para hacer. Pues deja que se cumpla el proceso para que sea realidad en tu vida lo que estás queriendo, la meta que tienes, el deseo, la petición que tienes. Tienes que permitir que se cumplan los pasos. Si lo bloqueas, le metes ansiedad, lo que haces es romper, romper cada vez que haces eso, rompes el proceso y lo vas perjudicando y tendrías que iniciar de nuevo y volver a cumplir con el proceso, etc. Entonces, evítalo. Ten la inteligencia de dejar fluir, dejar que las cosas pasen. Y así, la ley de la gestación va a ser una realidad en tu vida y te va a dar lo que tú quieres. Deja que todo se acomode. El universo se va a acomodar para ti. Te va a empezar a dar las señales, las personas, las situaciones, las cosas para que te muevas en relación a eso y empieces a obtener esos resultados que tanto estás buscando. Pero si no lo haces de esa manera y sigues poniendo la ansiedad, olvídate. Estás perdiendo el tiempo. No vas a obtener nada. Y por eso el fracaso de tanta gente. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo se me manifiesta? ¿Cuándo se me va a dar? ¿Y cuándo esta técnica me va a dar el resultado? ¿Cuánto se tarda en que se me manifieste? No funciona de esa manera. Cada persona es un mundo, cada persona tiene su forma, cada persona tiene su entorno y todo va a suceder a su debido momento. Probablemente hay personas que no pueden obtener algo en este momento porque va a ser peor para su vida. Entonces deja que el proceso, deja, confía en la inteligencia, confía en esa energía superior que te va a dar lo mejor cuando verdaderamente te lo debe dar. Si no lo entiendes de esta manera, pues nunca lo vas a obtener. Tan simple y eso. ¿Estás apurado? ¿Por qué? ¿Por qué no has resuelto en tu vida en 20, en 30 años todos esos problemas que has venido teniendo y los quieres resolver de la noche a la mañana? Por favor, no tiene ningún sentido. Céntrate en una realidad, en una verdad, en gestar, en crear como se crea todo en el mundo, mediante una gestación. Se produce la idea que sería la fecundación y déjalo que se vaya creciendo y se vaya gestando hasta que se convierta en realidad. Simple, sencillo y fácil de entender. Lo entiendes, lo quieres entender y eso es otra cosa. Pero es muy fácil de entender. Deja que el proceso funcione y se te manifestará lo que deseas, lo que pides, tus metas en tu vida. ¿Qué te parece? ¿Tú respetas esta ley de la gestación? Déjame en comentario, déjame en comentario, lo respetas, lo haces. ¿Tienes la paciencia a esperar los resultados o te desesperas y tienes ansiedad y empiezas a tomar decisiones que al final terminan dando como resultados equivocaciones, errores y no logras nada? Recuerda que como amigos prósperos y amigas prósperas que eres de esta comunidad, tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos tu opinión en comentarios, por favor. Y así sabemos por dónde vamos y qué videos podemos seguir haciendo. Por otra parte, comparte, comparte en las redes sociales, comparte en WhatsApp, comparte en Instagram. Si tú vas a compartir, este es un celular, un móvil celular, puedes compartirlo en muchos lados. Lleva este video a muchísima gente para que conozcan esta realidad y aprendan a entender que la inmediatez no le va a servir para nada, que los resultados para ellas no van a pasar. Tienes que atender a que la ley de la gestación se vaya cumpliendo y se geste todo para que se materialice. Tan simple como eso. Por otra parte, un dedito arriba, un me gusta también. Tú sabes que esta información es importante para muchas personas porque sabes que hay muchísimas personas que están desesperadas por obtener resultados y nunca obtienen ninguno. Entonces, tú das un dedito arriba, un me gusta, YouTube va a exponer mucho más este video y muchas más personas y muchas más personas lo van a ver y van a recibir esta información para que hagan esos cambios en su vida. En Instagram me puedes seguir allí para conocer mucho más información todos los días. Además, hago live y allí puedes entrar a los live y podemos compartir, me puedes hacer preguntas, etc. en Instagram y este libro que está apareciendo acá es totalmente tuyo, te lo puedes descargar totalmente gratis buscando el enlace en la descripción de este video y siguiendo los pasos para que te llegue a tu correo y lo disfrutes totalmente gratis. Amigo próspero, amiga próspera, paciencia, tranquilidad, deja que la ley de gestación cumpla el proceso de gestación. Si lo dejas hacer y tienes la tranquilidad y te olvidas del inmediatez, verás los resultados. Un abrazo de prosperidad. Es importante que sepas que este es un momento que puedes aprovechar para suscribirte al canal aquí a tu izquierda, allí donde está el circulito, donde aparece mi cara, puedes pinchar, clickear allí y te vas a suscribir al canal. De igual manera, aquí abajo, puedes conseguir las mejores herramientas para tu desarrollo personal y aquí a tu derecha pues están los videos que puedes seguir viendo para seguir aprendiendo mucho más y cambiar tu vida.